Si a ti te gusta más grande, yo no te puse con uno muy chiquito. Ay, papá. Nada mejor. Arriba las diez, cabrón, es mi alma. Al cuando me quedé, despedida por mi novia. Dime cuánto tiempo a qué, que no me acuerdo de ese día. Porque ya le damos muchas vueltas al asunto. Quiero que me digas, porque no se me hace justo. Al cuando me quedé, despedida por mi novia. Ven a mano, yo me confío en el camino. Fuerza, se me lo han hecho, que no se me hace. Cuidado peligro. Fuerza, se me lo han hecho, que no se me hace. Cuidado peligro. Cuidado peligro. El cuando me quedé, despedida por mi novia. Ven a mano, yo me quedé. Ven a mano, yo me quedé. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Viva suya! ¡Fuerza sale, señor y señor! ¡Pofinito de Norelia! ¡Cuidamos el peligro! ¡Parejo! ¡Que el cliente está en peligro! ¡Es fuerte peligro! ¡Fuerza sale, señor y señor! ¡Pofinito de Norelia! ¡Cuidamos el peligro! ¡Parejo! ¡Que el cliente está en peligro! ¡Es fuerte peligro! ¡Peligro! ¡Peligro, señores! ¡Ayúdenlo! ¡Auxílielo! ¡Cállelo! ¡Todos con el toro! ¡Cállelo! ¡Ayúdenlo con vida suya! ¡Ayúdenlo! ¡La vida del ser humano está en peligro! ¡Gracias por donarón a rancho viejo! ¡Auxílielo! 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 ¡Ažílielo! ¡Auxílielo! ¡Falluvido!